Tu mento no me muquilo y luma Sucuma chay y capicheta Liza cauti a la jesu a la checa san maco Liza huichuti a la factic mamaco Joli a ketu Beto casi Belae Ich chay y cucanguchu Uya uye Cayo 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 Sucuchu Uya uya bajala Uyagie, uya bajala Sijo le hui yablis muydi Yakuna te gu estar chuan hichin bu si kan Tiene T.Y. Pachuche, Tiene T.Y. Kichibalon T.Y. Pupenoblum, Timezoamerika, Tukashtumolayil, Tukanupakopik Hebe yunatikop, Tubetoshansokin, Ulumile mayabololnakik Kauikbelaybe, Inmishbabadale, Satikchenpolal Tewu yeji lakob, Ya mpeyakil, Mpeyakil kujarichili kukzital Guna wadimia, Tzile tantumbinu, Zataru otzilin iluma, Numbin kajal, Ulu milche numbel, Ema jau kukushtal, Eka jota numbek, Txax mukan kuzkin O, 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 olieti mukil de nebe yembalan, Echintan, Masewal, Ita jilbalanak Mukile jelan, Hiltinkau premazka, Kek ba te jole ktiado, Elu ma eki al Yaguak nehe el lumbe la ella negliki, le maiatano bate el lumbe no chao pao Yaguak nehe el lumbe la ella negliki, ya junak el lugo, le kino tso kukas lugo Yaguna, diali lumi, yaguna, din et lumil diali miagzi Yaguna, diali lumi, yaguna, din et lumil diali miagzi Yaguna, diali lumi, yaguna, din et lumil diali miagzi Yaguna, diali lumi, yaguna, din et lumil diali miagzi Gracias por ver el video.